El gremio ferretero del país tendrá su primer encuentro en Medellín. La idea es mejorar la competitividad en el sector mediante el acercamiento entre los empresarios y la capacitación a los fabricantes y distribuidores. Por cada 5 mil colombianos hay una ferretería de barrio y Medellín es una de las cinco ciudades donde hay más negocios de este tipo. Por eso la Corporación Industrial Minuto de Dios, la Cámara de Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Alcaldía de Medellín crearon el proyecto Escuela de Depósitos y Ferreterías. Son aproximadamente 27 mil ferreteros en la ciudad y queremos que ellos tengan la misma situación de competitividad. Aproximadamente el promedio de ellos tiene un nivel de gestión de sus negocios de no superan el 30%. Entonces queremos darles como todas las herramientas suficientes para que puedan mejorar esa gestión. Las personas dedicadas a este rubro ven la iniciativa con buenos ojos. Me parece un evento muy bueno porque es algo donde todo el sector, todo el gremio de los ferreteros se va a encontrar. Es una plataforma para conocer diferentes sectores de la industria, el comercio. Es bueno distinguir todas las clases de marcas a nivel nacional. Son cosas que ayudan al comercio de pronto para que los ferreteros se den a conocer. Me parece muy bueno para que todo el sector ferretero se conozca y así pues le demos más impulso a nuestros negocios. Los asistentes encontrarán una amplia exhibición con los proveedores más importantes del sector, una completa agenda académica y una rueda de negocios para fortalecer vínculos comerciales. El ferretero tradicional está lastimosamente saliendo del mercado porque las grandes superficies, las nuevas tecnologías, grandes distribuidores están quedándose con esos mercados y por eso nosotros como Cluster estamos buscando es todo lo contrario, que esos ferreteros a través de la estrategia de escuela de ferreteros se formen y mejoren sus habilidades, mejoren todo su posicionamiento, su prestación del servicio. El encuentro tiene lugar hoy y mañana en las instalaciones de la Corporación Industrial Minuto de Dios. La entrada es gratuita con previa inscripción para que los interesados se preparen con todos los fierros.